No cualquier alcalde del país se da el lujo de caminar por el interior de sus mercados centrales como lo hace Francisco Polanco. El Edil de Santa Ana visitó con mucho júbilo a las vendedoras de los mercados al finalizar el mes dedicado a las madres. Y estas mujeres de trabajo duro y honrado recibieron al alcalde Polanco con mucha alegría. Esto significa un gran montón, esto significa amor que tiene para el pueblo el alcalde. Yo le puedo decir que en otros tiempos no ha habido esta actividad para nosotros, sino que solo pasó el día y hasta todo. El Edil se vio muy satisfecho de su actividad por estos comercios que significan el termómetro popular. Y lo que estamos haciendo es traerles un pequeño recuerdito, una falsita, pequeño pero de todo corazón para cada una de las madres que tienen arrendamiento, están arrendando puestos aquí cada una de los mercados.